Lo que vamos a ver es las etapas de video del grabador DVD que tenemos ahi Son muy similares a las de cualquier otro reproductor de video En este caso es reproductor y grabador de video Entonces tienen unas etapas ahi que pasan de un lugar a otro Esa es la única diferencia que tenemos Entonces vamos a ver la parte de video analógica No estamos viendo la parte de la pantalla y la otra parte analógica Como todo tiene entradas que ustedes tienen que ubicar de video Y tiene salidas que tienen que ubicar de video Cuantas entradas y cuantas salidas tienen estas maquinas que tienen ustedes ahi? De video? Uno, dos, dos, tres, tres entradas Dos adelante Pero cuales son entradas, cuales son salidas? Si Aquí tiene dos, adelante Una salida tiene Una salida tiene Una salida Cuantas? Una salida Dos entradas Dos entradas Dos entradas Dos entradas, tres entradas Tres entradas Salidas, salidas Adelante tiene dos entradas Cuales son las entradas que tiene Adelante? Adelante Adelante ¿Sabes? Video separado Y la DVI Y la DVI Son entradas Las tres de Adelante son entradas Si Atras que tenemos Pues No tiene video compuesto Entradas El video separado Hino 10 Biido separado No No Pues No 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 Aquí está Vamos a ver Según ustedes me están diciendo En la parte de adelante tiene Una entrada de video digital Se llama Tiene una entrada de video compuesta Y tiene una de ese video Las tres son entradas ¿Cómo se llama eso? Video 1, video 2, video 3 Video 2 Video 1 de atrás No, estoy preguntando adelante Video 2 IN Entrada de video 2 Muy bien Ahora en la parte de atrás ¿Qué tenemos? Video IN Video 1 Video Out Y componente Out Entonces tiene cuántas salidas? Video IN No se complica No se complica Se llama video IN o OUT Sea uno, sea dos, sea tres, como quiera Pero cuántas tiene video IN Y cuántas son video OUT ¿Y uno y dos? Una de salida Una de salida y dos de entrada Tiene una de salida Y dos de entrada Y dos de entrada Ajá Solamente dos de entrada Adelante ¿Cuál es? La video 2 ¿Cuál es? La video 2 No me hagan enredos Ustedes tienen los divididos ahí Yo no los tengo a mano ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Y esta la de salida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ninguno es atrás? Ninguno es atrás ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y tiene que ser acá? ¿Y dos hacia adelante? Solamente dos entradas Sí, aquí sí, dos Adelante Mateo, vi Entonces son tres entradas de video Y una sola salida Sí, pero la de ese video Es la externa O es la 1 Tiene una compuesta Y una de componente Ok Entonces, veámoslo acá Nosotros tenemos que ubicar Un circuito integrado Y ubicar los esquemáticos Y en los esquemáticos Todo lo que son los símbolos De verdad, como tal Entonces vamos a pensar En un circuito integrado Que se llama Procesador de video Que es ese que se ve ahí Se dice 3.000 Lo primero que se hace Es ubicar ese integrado Ese integrado va a ser Mi procesador de video Y vamos a ubicar Las entradas salidas En esta máquina Dice que Tengo La línea 2 De video In Que corresponde a la línea 2 De video separado En la parte de adelante De dividido Entradas Entradas Video in Y también tengo La línea 1 Por video separado Y por video in Entonces yo lo que estoy teniendo son Primeramente estoy ubicando Entrada 1 Entrada 2 Que son las que ustedes me están diciendo Que tenemos ahí Son estas dos Y aquí hay una tercera Que es mi sintonizador de canales Entonces tengo Una salida de video Desde el sintonizador de canales ¿De acuerdo? Esta cajita que está acá Es el sintonizador de canales ¿Cómo ubico La línea de video? Vamos a ver si aquí Hay alguna especificación Ajá Aquí están los Esquemáticos Siempre aparecen las flechas ¿Qué son las flechas? ¿Verdad? Aquí están los señales Ahí Tengo una señal PB Y te da la señal De grabación ¿Verdad? O sea Tengo una de playback Y tengo una de grabación O REC PB Significa playback signal PB Playback La otra es REC REC Está en color negro Y PB Que está en color Blank PB Significa Que yo tengo Playback O sea Tengo reproducción O tengo salida Mientras que REC Está indicándome Que son entradas ¿De acuerdo? Aquí se ve una salida Entonces Acordando eso Sigo en el diagrama López Y voy a encontrar REC REC Aquí hay REC O sea Son entradas Aquí hay REC Sigue siendo entradas REC ¿De acuerdo? Ahora Si nos recordamos El video separado Se divide en dos líneas Se llama Crominancia Luminancia Más la tierra Entonces tengo Luminancia Con su tierra Y prominancia Con su tierra Respectiva ¿De acuerdo? Esas son las líneas De video Separado Y por arriba Tengo El símbolo De entrada de video Donde nada más Dice que es Video propuesto ¿Vin? No video componente Video componente Es otra cosa Estos DVDs No tienen video componente No son grabadores Muy bien A partir de eso Sabiendo que son entradas Y sabiendo que tengo Tres entradas Más las digitales Que entradas Vamos a ver Vamos a ir Directo hacia el Integrado 3.001 Originalmente Internamente Lo que tiene Es un video switch Y un convertidor De señal El convertidor De señal Era el que Me generaba Tres señales De video de salida O el que Me genera Solamente La salida Seleccionada Que yo le indique Según control Este integrado Tiene Lo siguiente Tiene una Echo Con la cual Trabaja Esta que está Esta que está Por acá ¿De acuerdo? Mediante las líneas I2C O Data Clock ¿Verdad? Sistema de comunicación I2C Igual que en los equipos De sonido ¿Verdad? Entonces Con ese I2C Yo tengo dos líneas Que son Data Y Clock Vamos a ver más ¿Qué más tenemos Aquí adentro? A partir de las Entradas de señal Ahí ven ustedes En este caso Señales de entrada Señales de rec ¿Verdad? Vamos a ubicar Que la línea viene Y va a encontrarse Con un Capacitor de acopio Ahí Y luego Va a ir a Entradas respectivas Digamos Lo que estamos Analizando aquí Es la línea 2 Estas tres Se llaman Línea 2 O L2 L2 puede ser Video directo O puede ser Lominancia directa Con luminancia directa Más un detector De conexión ¿Verdad? Pero vean que Cualquiera de las líneas Tiene su Capacitor de acopio ¿Verdad? Entonces es más fácil Ubicar Si me ubico bien rápido El circuito integrado Ubico el conector Si me ubico fácil El conector Entonces Voy a esos Capacitores de acopio ¿Verdad? Pines de entrada Dice 6, 7, 5 y 10 En este caso Igual va a ocurrir Para esto De acá ¿Verdad? ¿Verdad? Exactamente Lo mismo Una vez que yo hago esto Voy a ubicar ¿Qué es lo que hay adentro? Entonces En este caso Lo que hay es un internal switch Pero son diferentes Antes de los mezcladores Son diferentes Las metradas Que tenemos ahí ¿Cuáles son las que yo manejo? Manejo Una Dos Tres entradas Cuatro entradas Una, dos Una, dos, tres Cuatro bloques De estas entradas El primero es este Bueno Vamos de arriba Hacia abajo El primero es este Este es el video switch ¿Verdad? El video switch Ingresa Video 1 Ingresa Sintonizador Y ingresa Video 2 Directo Video switch Mediante la echo Va a seleccionar Una línea de video Simple Y va a llegar A este otro amigo Este elemento Que está acá Va a decir Video O luminancia Segundo Que yo escopo ¿Verdad? Vamos a ver Las otras entradas Y en este caso Tengo Las de luminancia Entonces tengo Un switch Para luminancia ¿Por qué? Porque yo manejo Videro separado Entonces la luminancia Va a ser separado Entonces aquí va a llegar Luminancia 1 Y luminancia 2 Ahí Y más abajo Tengo El de luminancia Y yo voy a tener Ahí la mezcla De luminancia 1 Y luminancia 2 Bien Este circuito integrado Va a tener Una línea de salida De ir a la parte digital Que son totalmente Analógicas Video analógico Los circuitos integrados Procesadores de video Gustan la forma De que nosotros Tengamos La mejor resolución A la salida Y como la mejor resolución De entrada De nuestro equipo Es Luminancia Y prominancia Entonces el integrado Que recibo A una menor Lo mejor que va a sacar De luminancia Y prominancia En este caso Salen por estos 2.055 Seguro Igual Sigue siendo Video Al grabar Así que de ahí Nosotros vamos a pasar Hacia la tarjeta digital Bien Bien Más por arriba Tengo Tengo Todas estas terminales Estos son Un conector Aquel conector digital Que vimos la vez pasada ¿Recuerdan? Tenía un montón De pines Que era el conector Que llegaba A la tarjeta digital ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces Aquí viene la indicación Del pin 43 39 Que viene Dice Los nombres Que ingresan son Salida de prominancia Digital Salida de luminancia Digital Y en este caso La AGP Es una salida de luminancia Pero con un reforzamiento Reverto Esas son señales Ya de Playback Por reproducción ¿Está bien? Las señales Playback Ya vienen Previamente Procesadas De la tarjeta digital ¿Por qué? Porque acordémonos Que el Este Grabador digital Lo que tiene es Una etapa En la cual Llegan las entradas De video Y van a ir Hacia un Selector En este Selector Yo voy a Generar Un reforzamiento De señal Y voy a Tener solamente Dos salidas Una luminancia Y una luminancia Porque es a la Máxima resolución De esto ¿Verdad? Y a partir De aquí Yo voy a Ir hacia Un proceso Que es una Tarjeta digital Y esa tarjeta digital Se va a Cargar De lo siguiente Esto es como Un Grabador Aquí tenemos El grabador Podemos Podemos Tener un Disco Duro O solamente Podemos Tener aquí No sé Un proceso De amplificación Y paso En los cuales Llega Señal Prominancia Luminancia Y luego Esa señal Va a salir Nuevamente Como Prominancia Luminancia Para Volver A ingresar A mi Selector Procesador De video ¿Por qué? Porque primero Fue selector Y luego Cumple la función De selector Cumple la función De procesador De video ¿Verdad? Entonces Aquí en este caso La tarjeta digitalizadora Me sirve para Manejar El grabador Entonces Digamos Yo meto Aquí una señal La selecciono La digitalizo La grabo Y después De que la grabo La puedo Reproducir ¿Verdad? Entonces Aquí se da El proceso De grabación O la puedo Almacenar En un disco O simplemente La puedo Amplificar Y generar El paso O sea que La señal De televisión Llegó a mi Selector De mi Selector Se convirtió En luminancia Prominancia Pasó a la Tarjeta digitalizadora Y de Prominancia Luminancia Volvió a reforzarse Y llegó Al procesador De video Y del procesador De video Va hacia Las salidas ¿Verdad? Es un ciclo ¿Está bien? En programación Le llaman Un ciclo Loop Un ciclo De lazo Cerrado Entonces Aquí Estos terminales Que tenemos Acá Dice que vienen De la sección Digital También Tengo Una sección De audio Por acá En este caso Estas señales Van a llegar A reforzadores Que internamente Les llaman Vías ¿Verdad? ¿Se acuerdan Lo que eran Las vías Cuando vimos Filtros Nosotros En electrónica Analógica Nosotros teníamos En vías Filtros Vías Era la parte Donde nosotros Teníamos Reforzamientos De señal Selección De señal Filtros Pasa abajo Filtros Pasa altos Etcétera ¿Verdad? Entonces aquí Tenemos un reforzamiento De señal Y después Vienen Los Filtros Pasa abajo Filtros Pasa altos Filtros Clamp Filtros De enganche Etcétera Todas esas señales Van a ser Seleccionadas Amplificadas Y entregadas Para su reproducción Y se llaman A su salida CPN Cout CPS Vout CPN Yout Y así sucesivamente ¿Esto por qué? Porque nosotros Podemos tener Señales que vamos A grabar Digamos en este Caso Aquí tengo El jack De Este La línea De salida Por video Compuesto O por video Separado Y por aquí Abajo Tengo otro Más Y por aquí Tengo otro Más En el cual Se trabaja Con audio Y se trabaja Con el video ¿Está bien? Ah no Perdón Aquí no es audio Y video Aquí es la parte Solo de video Donde Luminancia Luminancia Pero separada En rojo Y azul ¿Verdad? O sea La parte De video Componente Aquí se estaba Dando toda La separación De un pinto ¿Verdad? Y a la hora De hacer Esa separación De un pinto Podemos obtener Video Componente ¿De acuerdo? Es optativo En estos DVD Si aparece Internamente De este circuito Integrado Tengo el control De I2C El control De I2C Ya ustedes saben Que es El procesador Se encarga De indicarme Cual de las señales Va a ser La de entrada O la de salida De como tal Y vamos a minimizarlo un poco Vamos a darle Campele completa Vamos a repasarlo ¿Qué es lo que tengo Entonces? El diagrama De bloques De video Pero en la parte Analógica Analógico Estamos hablando Video Compuesto Video Componente O Video Separado Cualquiera De esas tres ¿Verdad? Entonces Ubico Sintonizador De canales Entrada 1 Entrada 2 Video Separado Video Compuesto Video Separado Video Compuesto Salida De video Las flechas Señal De grabación Que ingresa Al procesador De video ¿Verdad? Y señal De Reproducción Que sería En este caso Como estas Que están acá Que son las que ya Son salidas De ¿Verdad? Entonces Extra Tengo Una memoria Eppron La memoria Eppron Trabaja en conjunto Con el procesador De video Es una memoria Exclusiva Para el Y este Procesador De video Es Separador De señales Selector De señales Amplificador De señales Filtros Pasa abajo Filtros Pasa altos Amplificadores De No sé De cualquier Tipo de señal Que nosotros Tengamos acá Principalmente Pero todos Son manejados Mediante Del icono Y el sistema De control ¿Verdad? Entonces Una entrada Digamos Sintonía Va a venir Por acá Se va a amplificar Va a llegar Al selector De video Se va a generar La señal Específica Entre Crominancia Y luminancia Y se va a entregar A mi tarjeta digital Entonces Tengo Las entradas Hacia el selector De video El selector De video Genera Crominancia Y luminancia Y va para La tarjeta Digitalizadora En la tarjeta Digitalizadora Se graba Este La información En el disco Se amplifica Simplemente Pasa Amplificándose Y también Se puede grabar En disco duro Si es que El grabador De DVD Tiene disco duro ¿Verdad? Luego de ahí Luego de esta Tarjeta Digitalizadora Se genera Luminancia Crominancia Y también Se genera Luminancia Rojo Menos Luminancia Y azul Menos Luminancia Que no los estoy Indicando acá Los vamos a indicar De una vez Se genera Estos dos Y se genera Por acá Tres líneas más Que son Luminancia R-Y Y B-Y Y esas tres líneas Ingresan Nuevamente A este Procesador De video ¿Verdad? En este caso Cuando vuelvo a ingresar acá Primero salí por acá Cuando vuelvo a ingresar acá Estoy generando Las señales De crominancia Luminancia Y tierra O la señal de Luminancia Rojo Menos Luminancia Azul Menos Luminancia Y tierra Dichas señales Se amplifican Ingresan Al proceso De filtros Amplificaciones Selección Etcétera Y Se van A amplificar Y entregar Por medio De salidas Y en este caso Antes de decirlo De salidas Tengo una EPROM Que trabaja Conjunto con el procesador Y tengo todo un sistema De proceso interno Y tengo todo un sistema de proceso interno Y este integrado Que va a trabajar Conjunto con la EPROM Y con el procesador Y se va a encargar de seleccionar Una de estas ¿Verdad? Y yo le voy a decir Ingresa por video 1 Sale por video compuesto EPROM Por video componente Entonces tengo Salida a video compuesto 1 Salida a video separado 1 Salida a video compuesto 2 Salida a video separado 2 O salida de video componente ¿De acuerdo? Ven que todo es analog ¿Verdad? Todo es analog Solo me falta La parte de video digital La parte de video digital Dice Entrada DV ¿Verdad? La entrada DV Viene directo Hacia mi tarjeta digital ¿Verdad? Otra opción Llega La señal de DVD La señal de DVD Llega directo A mi tarjeta digitalizadora ¿Y qué genera? Estas salidas Luminancia Luminancia O luminancia Rojo menos Y Azul menos Y Y va al selector de video El selector de video Hacia las salidas ¿Claros? Ven que ahí Es un El diagrama de bloques Bien analizado Muy sencillo ¿Verdad? Muy muy sencillo La parte analógica Y agregando La parte digital ¿Estamos claros? ¿Dudas? Daniel ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Sí Pasé mala noche Mala noche No tiene dudas Ahí Él también Pasé mala noche Sí También Este Claro Es un diagrama ¿Sí? Entonces Este es El diagrama De video En bloques Del DVD Grabador DMR-GS16 Listo Listo A ¡Gracias! Gracias.